Para simplificar, nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Sí, ¿verdad? Se pueden entre 5, ya que siempre que un número termina en 0 o en 5, se pueden entre 5. Por eso se sabe que estos dos se pueden entre 5, así que sí. Arriba, 85 entre 5, 17. Abajo, 80 entre 5, 16. Ahora, ¿estos números todavía se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 16 solo se puede dividir entre este 2, solo entre este 2. Pero el otro, el 17, justo no se puede entre ese número, por eso termina ahí. ¿Por qué? Porque estos ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!